Siempre esperé a alguien como ella, o a ella más bien dicho, porque fue mi primera novia, entonces siempre esperé un amor como este, y la amo para siempre. Que la amo con toda mi alma, ella lo sabe, que la voy a querer para el resto de la vida. Me encanta toda ella, sus ojos, su sonrisa, es todo para mi Marisa, es todo. Muero de amor, cada vez que me mires muero de amor, y hasta cuando me esquivas yo muero de amor. De tanto sentir, ya no siento el corazón, muero de amor. Pedro, te amas mucho, eres el amor de mi vida. Cuando me mires muero de amor, estoy muy feliz de que vamos a pasar el resto de nuestra vida juntos. Cuando me esquivas yo muero de amor, nunca tanto sentir, ya no siento el corazón. Sabes que siempre cuentas conmigo y con todo mi amor, te amo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!